que su participación no la grave pues me avisa y yo quito anclaje y yo quito la grabación así que si Germán está por ahí pues me encantaría escuchar yo no sé si ahí está ya sentí la unidad de personas de otras con mi ser ah no tiene micrófono bueno qué lindo y bienvenido Germán todos nosotros Latinoamérica o le llaman como Hispanoamérica ¿no? los que tenemos en común un lenguaje es hermosísimo el la unión de si ustedes se fijan en este mito de Babel cuando la lengua es otra se crea la distancia entre los pueblos es un mito bíblico que habla de de la arrogancia ¿no? de esta arrogancia que hemos visto que muchas veces es castigada por los dioses cuando nosotros tenemos un lenguaje en común en este caso esta unidad de la que habla Germán pues nosotros podemos entender a Germán porque habla nuestra lengua y lo quiero enlazar esta lengua de de la geometría esta lengua en común cuando nosotros ya tenemos un lenguaje en común y ya podemos hablar ya podemos ver lo mismo entender lo mismo pero hay el lenguaje del corazón es un lenguaje universal las manos cuando hablan las manos cuando alguien teje y tú recibes ese regalo puede ser una bufanda tejida puede ser un dibujo de un niño es un lenguaje universal no olvidemos esos lenguajes el sistema de pensamiento que lo abrace el lenguaje de nuestro propio cuerpo el lenguaje geométrico el lenguaje de las formas de las figuras la naturaleza al final es ese es un lenguaje es un lenguaje en común que atraviesa todas las eras todos los imperios han muerto y la rosa sigue siendo rosa a esa estrella que hoy llamamos Venus se le ha llamado de mil nombres y Venus sigue siendo Venus pero Venus ha atravesado por muchas situaciones dicen que Venus probablemente fue un día como hoy es la tierra hoy es un infierno de fuego bueno es un infierno de calor más que de fuego entonces es un calor de 460 grados entonces nosotros eso que llamamos nuestro paso por la vida es tan chiquitito son solo tal vez 100 años hay los máximos que llevan 130 los muy pocos hay quienes están registrados ciertos yogis 200 pero observemos que somos esta arenita y que hay lenguajes muy bellos en nuestras manos en nuestra creación y yo mucho de lo de la geometría sagrada y de de toda esta danza que hacemos con los planetas no no es una intención de que se llenen de más ideas o de que creamos en los mitos actuales hay mitos que hoy llamamos ciencia y luego pues lo maravilloso de la ciencia es que no es tan rígida como la religión y cae más pronto y reconoce y se da la oportunidad tiente un puente a decir me equivoqué así es maravillosa por eso pero es muy difícil uno reconocer me equivoqué cuando su ser está en su idea lo bello cuando nosotros hacemos un sello cuando hacemos un corazón es que es más allá si es un corazón de Jesús tal vez un día fue el corazón de Inanna Inanna la diosa Venus de Ur y del tiempo de Mesopotamia y los tiempos tan antiguos antes de Abraham esa diosa Inanna duró dos mil años hoy para nosotros es nadie nosotros igual nuestras religiones nuestra ciencia un día se da risa para alguien hoy para nosotros nos sostiene nos da sentido abro no sé si alguien más quiera compartir cómo se relacionan ustedes con Venus cómo se han relacionado con el amor dijimos antes de llenarnos de ideas de más ideas antes de llenarnos de certezas cómo habita nuestro cuerpo cómo se sienten en una práctica lunar en una práctica libre hay alguien que quiera hablar que le quiera levantar su mano que nos quiera compartir cómo va cómo va en estos días yo me voy a salir porque había mucho ruido el otro día Marta me decía Pati me dio mucha risa que tú dijiste platíquen porque si no yo me agarro el micrófono porque a mí me encanta platicar Giselle Gis Colombia Hispanoamérica hermoso día las abrazo y los abrazo a todos bueno Pati pues en relación a tu pregunta Venus el amor y bueno cómo me he sentido en los últimos días he estado como proponiéndome terminar como completar pequeñas tareas o pequeños proyectos o pequeños sueños que había dejado pendientes hace mucho tiempo siento que ha sido una bonita manera de amarme y de y de completar las cosas con amor no sé por ejemplo digamos he tenido como muchas ideas hace poco publiqué un y les compartí en algún grupo un videíto de un tejido que hice con agujas de pino en espiral con un dibujo y un caracol y era un proyecto que tenía hace año y medio o sea lo había recogido las agujas y las guardé y pasó y pasó y pasó el tiempo y es que siempre llega algo nuevo una idea nueva un proyecto nuevo una otra tarea alguien hizo algo y me inspiró y ay sí yo también quiero hacer esto y dejamos muchas cosas incompletas o por lo menos a mí me pasa así soy muy buena iniciando pero soy muy mala completando llevando hasta el final y y y simplemente un día como que estaba organizando mi oficina mi casa y empecé a acumular eh una lista de todas esas pequeñas tareas proyectos amores que había dejado en pausa y me propuse a sacar el tiempo y a dedicarme a completarlas y son cosas muy pequeñas son son proyectos pequeñitos ideas desde escribir un poema hasta arreglar una ventana rota de la casa o sea son como tareas muy sencillas pero uno cree que hay que hacer proyectos gigantes y esmerarse un montón y hacer una super publicación o una super presentación y que tiene que ser un libro de 800 páginas para que valga la pena hacerlo simplemente he estado ocupándome de esas pequeñas tareas y aunque a veces mi mente me dice como estás perdiendo el tiempo deberías hacer algo más importante que esas pequeñas tareas pues nada lo mando lo mando lejos de esos pensamientos me propongo a disfrutar esa pequeña tal vez para algunas personas insignificante tarea pero simplemente es también una práctica para quedarme en el ahora y como intentar navegar un poco mi mente que siempre está como en el futuro yo no soy una persona de pensar en el pasado yo soy una persona de quedarse de irse mucho al futuro a lo que va a pasar mañana ha pasado mañana en un año bueno a mi mente se la pasa desperdiciando toda mi energía en el futuro entonces si necesito anclas al presente y para mí el arte las manualidades las artesanías son son un ancla para quedarme en el en el ahora y y son esa práctica de amor propio porque cada vez que voy completando una pequeña tarea que me puedo demorar una semana dos semanas no le pongo una fecha límite no es que tenga un tracker y diga en tres días tengo que acabar esto no dejo que que la vida vaya fluyendo y y con el día a día voy completando poco a poco esa tarea y cuando por fin la finalizo y veo el resultado me siento siento que me amé durante el proceso que no abandoné esa pequeña idea o ese pequeño algo que creció de mi interior lo nutrí hasta hasta la culminación por pequeño que sea si no sea la obra más maravillosa del universo fue mi pequeña obra y siento que completarlas es como como darle valor a esas pequeñas partes mías que van surgiendo a cada instante y darles una voz darles una luz darles un espacio en mi realidad en mi hogar en mi tiempo y bueno creo que que eso también es darse lugar y espacio a una misma ¿no? he sentido como que me ha amado mucho durante esos pequeños procesos y bueno ahí estoy con mi lista tengo como ochenta cosas más pendientes pero ahí las estoy desarrollando paso a paso poquito a poco me centro solo en una no hago como cinco al tiempo sino que solamente me centro en terminar una y hasta que la termino pues ya sigo con la otra y bueno ha sido también algo de bajarle a la velocidad de andar lento despacio pausado y eso también ayuda a que uno disfrute más ¿no? comer despacio tejer despacio hablar despacio bajarle la velocidad en mi caso es disfrutar más la vida en sí entonces pues eso les comento eso les comparto ¿qué pensaba? Gis te abrazo bueno un poquito te cuento de la parte ayurvédica de lo que acabas de relatar es Gis como como quien la conocemos es una artista maravillosa es súper súper creativa y lo que está haciendo es básicamente hacer balance de bata porque bata es todo creatividad todo posibilidad todo movimiento y de pronto Gis nos está hablando de que a través del amor que simboliza menos ¿no? está y la luna también está muy conectada como no solo el amor que conocemos casi siempre nos relacionamos con el amor de manera romántica como si fuera el gran amor ¿no? pero el amor el amor de la naturaleza el amor a uno el amor a la compasión el amor a la vida el amor el amor en sí es un estado de conciencia de conexión por eso la geometría en ese sentido es una es una pulsación de conexión uno no entiende geometría si no entiende conexión y y por ejemplo las drogas es una falsa conexión muchas veces el wifi es una falsa conexión porque nos hace creer que estamos conectados y nos desconectamos por un lado conectamos por otro nos desconectamos ¿no? esa palabra de conexión tiene mucho que ver con logos y con la geometría porque el arte del geómetra es aquel que enlaza los puntos y cuando yo muchas veces quiero compartir que que no quiero pues yo no sé dar clases desde la parte más digamos más metafísica o mística porque me parece que la geometría tiene una aplicación tan bella en la vida diaria y la espiritualidad para mí hoy tiene mucho más sentido en la tierra yo yo aclaro muchas veces esto de que no estamos en una en una clase de geometría sagrada como portal a otras dimensiones o como estas geometría sagrada para irnos para 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 el que viene sino justo lo que está escribiendo Gis a mí me encanta porque es la geometría sagrada para poder mirar una flor para para encontrar en un betabel armonía en una col cuando la rebanas en una manzana encontrar a Venus y para no irnos de la tierra para encontrarlo en los ojos de tu abuela en la caricia y mirar la patita de un perro o sea es es una es una geometría sagrada que pues muy terrenal donde la espiral hace sentido y la evolución hace sentido desde mi pasado y en en mi presente hacia el futuro lo que acaba de decir Gis yo mandé una figura de la espiral como tiempo se hacen dos triángulos del futuro y del pasado o sea la geometría sagrada no es sagrada solamente si me habla de los maestros ascendidos si uso la estrella de Merkabá para manipular mi relación con el dinero o no o sea lo cual yo no o sea nunca he visto que sea real también por eso no lo enseño porque yo no puedo enseñar algo que en mi vida no ha no ha tenido pues realidad yo o sea yo no puedo ser una maestra de geometría sagrada donde por una figura o por ponerme yo dije me pasen cosas porque no me ha pasado y porque he visto mucho daño de las personas que por creer en eso se alejan mucho de del pensamiento crítico y pues se fugan muy en el éter como yo no lo vivo no lo puedo enseñar que si me he dado cuenta es que lo que Gis nos habla es que el balance de vata que es éter y que es aire y que es moverme 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 cuando alguien decide terminar por ejemplo un jardín miniatura yo les quiero enseñar un jardín miniatura y ves que es un mandala pero que a nivel chiquitito es que yo no sé si se alcanza a ver ojalá que sí yo no alcanzo ver yo la cámara a nivel chiquitito vemos que en cada planta que cada una de esas plantitas es un mandala y que luego hice una constelación bueno hice con mi mente porque alguien hizo este que lo hizo Baltasar que luego se los presento pero lo que nosotros tenemos que entender es que al terminar una tarea dicen cuando tú terminas una tarea el mundo se ordena hay muchos libros que hablan de la importancia de tender tu cama o sea hay libros que dicen tender tu cama puede cambiar tu día termina una cosa porque Bata abre todas las posibilidades o sea Bata es maravilloso porque Bata Bata es un cohete es una mariposa pero va de una flor para la otra es móvil cambiante y todo el tiempo está recibiendo más información más otro sueño ya sentí otra cosa ya conecté ya me gustó alguien ya me gustó alguien más ya me gustó otro dibujo mejor este no eso es Bata pero cuando tú el amor en Ayurveda tiene mucho que ver con Kafa tiene mucho que ver con la tierra tiene mucho que ver con quedarte con cruzar o sea ustedes saben lo que hemos cruzado bueno los que nos han acompañado no importa si es cada jueves o si es todos los días pero ya llevamos 70 días creo que por los días que empezamos antes tal vez vamos en 80 no sé bien los números menos yo pero o sea hemos nos hemos quedado nos hemos quedado nos hemos quedado con buen humor mal humor con calor casándonos en México nos hemos quedado cuando está uno cuando están dos cuando están cinco cuando ahorita diecinueve nos hemos quedado yo les digo entre esta entre esta pulsión de miles de personas en Tinder miles de personas en Facebook quédate y conoce a una quédate con tu amigo una tarde entre todas las posibilidades todas estas cuentas que hay quédate en una quedarnos hacer una tarea al día hacer mi práctica lunar no más no voy a hacer el camino a Santiago no me voy a ir a caminar siete cerros me voy a quedar todos los días a meditar tres minutos y me voy a quedar cuando ya me quiero ir me voy a quedar eso es bien Kafa y Kafa está encargado del gozo y del lazo del amor Kafa produce el agua el agua es el lazo del amor Afrodita nace en el agua nace en la espuma ayer me me encantó bueno todavía no es no no tengo preparada la clase de Venus por eso no se las puse toda pero me encantó que estamos en San Miguel de Allende aquí en México es un pueblo y una de las iglesias a la a María la madre de Jesús es una concha gigante es Venus y yo de pronto estaba frente a esa concha y decía wow o sea nunca me pregunté y la hubiera visto y hoy veo que es la diosa Venus vuelta María y entonces María está al centro y está esta concha ¿no? está pues el nacimiento de Venus por Botticelli pues todos la conocemos y y me he encontrado muchas videos artísticos de mujeres bueno que cantan que están simulando salir de una concha y salen con perlas y toda esta simbología pues muy terrenal ¿no? o sea muy terrenal pero es una simbología de un planeta de amor es un simbolo pero el gozo sexual también viene de 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 una persona que no puede gozar la profundidad del amor es una persona que está de sexo casual en sexo casual y y no es moral ¿eh? y no no es que yo venga a doctrinar a nadie pero es muy distinta hemos hablado del erotismo y de la intimidad que se genera al quedarnos al cuidarnos al conocernos pasamos de bata de esa ansiedad del futuro y del cambio que es esta figura del chat que mandé donde nosotros pasaremos muchas veces por el mismo circuito pero no seremos los mismos ya los filósofos desde el siglo antes dijeron nadie se baña dos veces en el mismo río ¿eh? entonces quedarnos mucho es movernos pero mucho es quedarnos aunque sea en la tensión yo me puedo quedar en mi respiración aunque me haya movido por cien ciudades si yo me quedo me tengo que quedar anclada puedo quedarme anclada en mi atención puedo quedarme anclada en mi respiración en donde estoy anclada ¿qué tengo de herramientas para quedarme? ven que hay niños que les dan un trapito y que tú sientes que todo se puede caer a pedazos pero el niño no suelta su trapito es una forma de anclar es una forma de crear vínculo entonces esto que nos habla Giselle es un proceso de los que muchas veces cuando nosotros entramos en caminos de prácticas en este caso es una práctica de yoga geométrica por ponerle un nombre pero es una yoga lunar pero también es una práctica de respiración y es una práctica libre y esto esto que nos habla Gis es un camino que no se puede vivir si uno no se queda es decir si no me quedo atento si no aprendo a observarme si no aprendo a observar cómo cambié de enero acá a veces uno tiene que esperarse a que las personas que viven contigo te dicen oye ¿qué te pasa? oye estás amarillo oye llevas gritándonos a todos toda la semana porque a veces uno no está no se queda ni con uno mismo meditar meditar es una forma de quedarnos no sé si alguien más quiera compartir cómo se ha sentido porque todo a mí me impacta que todo Instagram bueno ya no estoy en Instagram ya llevo casi creo que ya más de 40 días ya ahorita no sé pero todo lo que nosotros podemos encontrar sobre Venus ya tengo visita afuera los dos canela canela todo lo que podemos encontrar a mí me impacta canela compel que tiene mucho que ver como con brujerías como que ahora está tan de moda el paganismo está tan de moda cosas que ni comprendemos su historia pero ahí está todo mundo creyendo y yo pienso ¿quién siente y quién cree? en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos quién escribe los libros quién escribe estas posts a los que hoy todos tenemos acceso o sea me gustaría saber si alguien se relaciona con Venus porque lo ha visto o se relacionan con Venus porque lo han sentido o me relaciono con Venus porque he leído de Venus o porque he creído de Venus Pati me gustaría compartir perfecto bienvenida Diana pues mira desde hablando de sentir todo este camino lunar y este contacto con Venus y desde el alto total que he tenido que vivir siento que mi contacto con Venus ha ido hacia el amor para mí y especialmente en el reconocimiento de mi cuerpo o sea como esta interconexión de yo que soy con este cuerpo maravilloso que como que yo lo tenía en dos entidades separadas y siento que el amor y todo esto me ha ido aún en el accidente bueno me ha hecho como recapitular ¿no? en esta unión de que o sea no puedo ser solamente mente o no puedo ser solamente emociones sino también tengo que estar en este contacto con la tierra en todo momento y entonces este alto o sea ha sido para mí de muchísima reflexión sabiduría aprendizaje pero estoy súper agradecida por irlo acompañando con con mis compañeras porque es este entretejido y bueno hubo momentos en que yo te comentaba ¿no? o sea mi yoga era estar hecha un ovillo envuelta en mis mantitas y escucharlas o sea y solo escuchar la voz o escuchar un comentario o algo era así como alguien me sostiene no y qué bello sí o sea el sentir no estoy sola o sea hay una red de geometría sagrada formándose cada quien en su en su en su proceso pero pues para mí sí muchísima reflexión en el sentido de que estos altos de reflexión se deben vivir al máximo y bueno ya voy paso a paso pero agradecer sobre todo porque es ha habido muchos momentos que al ver el cielo y y cachar esa luna y ver ese Venus brillante a un lado o sea eso me me brinda como este contacto con todas ustedes y con 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 esa parte de luz y como una vez me enseñaste no atraviesa tu oscuridad con la luz de la luna no subiéndote en esa barca y atraviesalo atraviesa tu dolor eso eso me marcó muchísimo y pues solamente comentarles este que quedamos me encanta es estas constelaciones justo esa constelación de la que hablas a mí me da mucho sentido porque esto sí lo podemos enseñar no solamente yo Patricia esto sí lo podemos llevar al mundo no sé no o sea no no sé la relación de cada quien con la astrología con la astronomía con los planetas y los mitologías y religiones pero lo que sí sé es esto que acabas de decir que nosotros claro que tenemos una constelación al relacionarnos claro que impactamos la vida de nuestras comunidades claro que impactamos y sostenemos los procesos de que cada quien está viviendo al presentarnos al acompañarnos o sea esto para mí es la yoga la unión más profunda de que entre o sea suena cursi como la la canción esa de tanto mundo tanto espacio y coincidir o sea nosotros estamos aquí coincidiendo yo igual hay gente que nunca he visto a la cara no tengo idea cómo son pero se conectan y hay un momento en que somos como estrellas que cada uno está en un lado pero hay un momento en que hay una conexión estamos respirando al mismo ritmo es como lo de pues a mí me emociona ahorita mucho Germán que desde Argentina y que estamos en una misma o sea estamos en una constelación de dice en Colombia está Argentina Anaís que no sé ya no se ha conectado no la he visto pero desde España y pero nos une una lengua o sea podemos hacerla pero imagínate que un día se conectara alguien no sé no chinito o alguien un perro que se conecta con nosotros y estamos en un momento respirando en el lenguaje de la respiración y entonces nos damos cuenta que muchos símbolos aquí vemos otras banderas que tienen que ver con esto que tienen que ver o sea pensamos bueno pues el gobierno es algo muy serio ¿no? bueno pues las relaciones humanas son lo más serio que hay lo más serio es la relación de los de la vida con la vida que se reconoce yo voy a pasar con Gaby pero te quiero decir una última cosa Diana de esto de cruzar con la luna los momentos más oscuros en los momentos más oscuros las noches más tremendas ¿no? y estas estrellas estas anunciantes de la luz estas que bueno la luna incluso la luna hay momentos en que en que se deja morir la oscuridad se fusiona no hay ningún recordatorio de la luz ¿no? y la estrella de Venus tan amada que nos habla del amor y de que nos habla de que viene la luz y Jesús relacionado en este santísimo cuando la exposición al santísimo que es la luz que es el sol o sea que son símbolos que se han ido heredando de hace 5.000 años y que al final es de nuevo el aviso de la luz del mundo o sea que bello el solo hecho de relacionarnos con la luz y con la oscuridad el conocimiento la ignorancia son símbolos hermosísimos pero Venus la estrella más brillante es la femenina de la luz o sea el sol hemos visto el sol no el sol es el sol padre sol de la vida pero pero todos los otros cuerpos que reflejan su luz nos hablan del amor es algo que a mí se me hace muy lindo porque parece muy serio son banderas son gobiernos pero esos mismos símbolos si les quitas la seriedad de un gobierno es el anhelo profundo del orden cósmico al amor hay una canción muy bella de Alonso del Río que dice hasta el miedo termina hirviendo al amor es algo tan profundo tan terrenal de pensar cuántos dictadores solo tienen ser amados y am el poder o sea el amor dependiendo a qué lo llevan pero este amor tan grande pues tiene su versión muy oscura pero son pulsiones son pulsiones de amor y la gran pregunta es a qué llamamos amor o sea cuando alguien dice amo la gran pregunta es a qué llamamos y lo que decía Diana el amor no es una idea el amor no es una idea se sacó Gaby seguías tú hola siempre me tardo buscando el botoncito de unmute hola a todas a todos este pues yo la verdad quería comentar que para mí Venus ha sido de las cosas más maravillosas que me ha pasado en los últimos tiempos porque me ha llevado a enamorarme de mí otra vez pero de una manera que alguna gente diría egoísta pero pues no yo no creo que así porque ha sido como que ponerme a sacar todos mis proyectos así como como Gis que tenía mil cosas así sin terminar pues ahorita poco a poco he estado retomando mis proyectos personales y los he estado desarrollando entonces cuando ya empiezas a nutrirte a ti misma y a hacer tus proyectos pues realmente te cambia toda la vibración porque pues te pones de muy buen humor ¿no? te sientes enamorada de la vida de todo entonces a diferencia de los saludos al sol con la con el camino lunar ha sido como muchas emociones y conectar mucho con mi feminidad y con y con lo que yo soy ¿no? entonces pues muy agradecida con con todos y con todas las que podemos hacer esto posible porque finalmente sin ti y sin todas no sería esto posible y pues era todo muchas gracias para ti como siempre y me gustaría saber cuál ha sido para ti la gran diferencia de tus 108 días solares que hicimos a a qué sientes ahorita de relacionarte con otras formas de luz que no son tu amado padre sol ¿cómo te sientes ahí? sí ha sido diferente sí ha sido muy diferente porque también en la luna ha sido como mucha introspección entonces sí noté un poquito unos días mucha oscuridad pero pero digo nada grave ¿no? fue así como nada más como que ay esto no me gusta esto tiene que ser ya diferente y pues ver 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 sin máscaras ¿no? sin las mismas máscaras que a veces nos ponemos en el día a día porque se nos olvida el proyecto más importante que somos nosotros mismos entonces cuando ya llegas y te das cuenta que tienes muchas cosas que no has hecho pues sí me hubo varios días que me puse como de mal humor mucha depuración mucha desintoxicación a diferencia que con el sol pues era puro bonito ¿no? pues bueno para mí el sol es así como diferente es luz es y la luna pues también es muy bonita pero es decir muy muy dentro de nosotros entonces cada que hago la postura de la diosa bueno me encanta siento que saco ahí todo lo de hasta de vidas pasadas ¿no? hombre me fascina entonces sí he visto mucha diferencia y también los saludos a la luna todo ha sido como más despacito ¿no? y para mí eso a veces me desespera entonces me ha ayudado mucho a a ser más paciente a veces me he encontrado con sueño bueno pues duérmete no pasa nada o esto y y porque pues a veces me castigaba ¿no? de que ay no no estás haciendo lo que tienes que hacer y luego me voy a a pensar mucho y pues es pura nada más estar gastando energía en vez de descansar y y luego ya ponerte a hacer las cosas con energía con enfoque entonces eso ha sido para mí la diferencia pero pues las dos son muy 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 bonitas o sea nada más que sí esta ha sido mucha emoción y mucho nada más mucho como cuidado personal autocuidado eh poner límites ponerme a mí primero que eso siempre me costaba trabajo y pues sí pues es lo que lo que puedo compartir muchas gracias Gaby ¿alguien más que nos quiera contar? hola buenos días Buen día María Antonia ¿cómo estás? pues en verdad desde que empezamos o empecé más lucha generalizo con todas siento que yo al empezar este camino contigo en el poquito conocimiento que tengo de Ayurveda siempre me he interesado con Vata de hecho soy Vata pero una vez iniciado el camino contigo de sentirme siempre excluida rara poco entendida así como que un bicho raro con los demás que no te entiende he llegado y me he sentido realmente identificada me he he aprendido mucho con todas ustedes principalmente con todo el conocimiento que tú nos has transmitido me he sentido acompañada contenida he crecido he aprendido a mantener el control el contacto con Venus siempre había dicho yo yo creo que en mi otra vida había sido que pues no tengo las características de lo que se denomina en la sociedad la feminidad ¿no? pero hoy por hoy entiendo que soy más feminina que mucha gente que se llena de aduendos exacto pero que no realmente es femenina en muchos aspectos incluyendo la espiritualidad es como esas capas que nos ponemos en las religiones yo tengo la experiencia muy 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 de personas muy muy religiosas que mi madre en paz descanse diría entrar en la iglesia a comer santos para salir a la calle a canardear entonces es una gran frase es una gran frase es algo que a mí en este camino que he iniciado contigo estoy muy agradecida porque he pasado de sentirme todo lo raro del mundo a sentirme especial a sentirme única a sentir que lo que yo veo yo siento no es necesario que los demás lo sientan porque yo respete mi ser mi persona y mi pensamiento sin dañar a nadie más me siento en el camino tengo mucho que aprender he seguido la lección que nos has dicho no me crean no requieran a nadie ustedes inician su camino con el conocimiento que ustedes sientan que es necesario y crezcan siempre es hacia arriba sin afectar a nadie incluyendo lo que uno desea mientras uno realmente lleve a cabo lo básico de la vida que es el respeto a la vida el respeto a los demás y al respeto a que cada uno de nosotros tiene el derecho de expresar lo que siente lo que piensa mientras no daña a los demás porque entonces ahí no generamos ningún tipo de carne al contrario el respetar y quererte a ti misma y reflejarlas a los demás nos hace unidos y en verdad estoy maravillada con todo este conocimiento que nos has transmitido nos sigues transmitiendo a través de los videos del diplomado taller en verdad estoy así no no sé nada me fascina me fascina no es fascinante la geometría es fascinante desde desde como dices bueno vean cuánta relación tiene la geometría ahorita con lo que nos comparte María Antonia con de nuevo lo que dijimos al principio conexión o sea el que nosotros podamos dejar de sentirnos solos no depende de que si tenemos una camiseta con esa figura aunque hacer la camiseta con la figura y dibujar el ciclo de Venus y jugar geométricamente nos enseñan a respirar a calmarnos a relacionar juntos pero de que nos sirven los símbolos si adentro nosotros no sentimos esa conexión con todo y una vez que uno está conectado con todo y sabes que tus huellas digitales tienen el sello del espiral igual que la tiene un perro igual que la tiene una planta igual que la tiene un helecho igual que la tiene un ciclón o un huracán pues uno ya no está solo y entiendes que somos naturaleza y que somos cambiantes pero que en ese mismo sentido podemos relacionarnos y acompañar a los otros y no no lo acompañas desde el atropello lo acompañas desde su forma desde su sentir tan bonito el cariño cuando alguien llega como cuando alguien se va o sea a mí me parece que la geometría nos enseña a tener armonía no no como algo que nos da mágicamente un símbolo en nuestra sala o en un vidrio que alguien pone su su mandala ¿no? sino en nuestra acción en la acción ética en la acción del convivio de la tolerancia de la relación de comprender la historia de cada persona o sea ese movimiento geométrico esto que nos está hablando María Antonia son cambios bien profundos de decir ya no me siento excluida porque bueno pero ¿cómo me voy a sentir excluida si mis ojos son el mapa de un universo? hay unas cartas preciosas del tarot que yo no creo en el tarot como adivinación no creo en las adivinaciones no creo en muchas cosas que que la gente tiene muchas veces relacionada con lo espiritual yo en ese sentido cada año que llevo ya más en un camino recorrido espiritual me vuelvo más terrenal este pero esta carta del tarot pone a una figura de una mujer a ver si la encuentro este ahorita se las pongo en una hoja y en esa hoja de una planta le llama la existencia es decir que si tú no existieras te extrañaría ¿quién te extrañaría? la existencia parece un meme de que si tú te caes no te preocupes yo estaré por ti atentamente el suelo ¿no? o atentamente tu tapete de yoga pero la existencia es una carta preciosa que haga de nuestro rol cósmico más allá de tu relación con las personas miren aquí está más allá de tu relación con las personas a nivel como personal como ¿quién me necesita? o ¿qué rol tengo en tu vida? bueno mi rol es como el rol de la existencia comenzar me avisan por favor si si se ve si se ve si se ve ok esta es una carta morada de los arcanos mayores así les llama que son como cartas esenciales ¿no? cosas bien bien humanas bien grandes que nos abarcan a veces a todos y que es este lenguaje en común y es este ser bueno parece mujer podría ser un hombre de pelo largo pero es esta relación de ti con la existencia y es el número uno es de un ser humano que en la respiración puede relacionarse con el orden cósmico y puede sentirse totalmente acompañado y es más dice la existencia no crea nada inútil pero si tu relación con la vida es que tu existencia es productiva como que si o genero dinero o no soy útil y ahí es bellísima la carta porque te dice bueno los humanos son los únicos que tienen esas ideas de que para existir tienen que pagar se organizaron así pero el solo hecho de que alguien o sea por ejemplo una mariposa piensas no tiene más no tiene productividad no le mide nadie su productividad sin embargo el solo hecho de su existencia le da balance al Sahara ¿no? han visto todo este efecto mariposa de que el aleteo de una mariposa o la desaparición de las mariposas altera todo el circuito de vida y que el hecho de que los insecticidas desaparecen los moscos altera todo el ciclo de las plantas o sea nosotros no comprendemos el rol tan tan precioso en sentido de orden que cada ser tienen una familia no lo comprendemos las relaciones cuantas veces las juzgamos de ¿eso para qué sirve? ¿para qué se va a la playa? no va a ser nada como si solo hacer dinero fuera la única relación con la existencia esto es algo social político económico la relación que tenemos con nuestra vida ¿cómo la medimos? y Venus es una es una invitación bueno pues porque es nuestro lenguaje en común y la geometría sagrada pues de qué te va a servir ¿no? alguien te preguntaría tómate un curso de finanzas yo también se los recomiendo hay que tomar finanzas pero o de hacer comida pero el amor una caricia puede cambiar el sentido de la existencia de un perro a un gatito y a ti el amor y el gozo tienen una productividad infinita que no entendemos Lisette yo soy muy cariñosa con los demás y me olvido de mí llamaste hijo trabajo pareja hasta que toqué fondo el año pasado y ahora me encuentro trabajando en quererme y encontrar el equilibrio con el resto de los factores me gustaría saber si nos quieres compartir Lisette qué significa poder amar a paso lento tu cuerpo o sea si nos podrías decir cada uno de nosotros entiende quererse por ejemplo Giselle dijo siento que me quiero cuando termino hoy que he terminado tal vez es poner un foco que tenemos tres años sabiendo que no hay un foco pero está esa tensión entre el foco y yo todo el tiempo hasta que por poner el foco me siento que me liberé me gustaría saber algún detalle hay quien dice que quererse es ir a comprarse siete blusas hay quien dice que quererse es ir a un spa hay quien dice que quererse es tirarse en el pasto o sea el lenguaje de quererse es un lenguaje también muy venusiano en el sentido de que cambia como la luna que se transforma que hay que ir leyendo el quererme que no es lo mismo quererme hace diez años o hace diez días que hoy creo que querernos tiene que ver mucho con leernos con conocernos porque si no una revista de vanidades me va a decir cómo es quererme y la señora que sale hablando de astrología me va a decir su interpretación de lo que es quererse pero quererse muchas veces es el lenguaje de la necesidad bueno para mí el primer mi entendimiento es que una forma de querernos pues para poder querernos primero hay que preguntarnos qué necesitas y para eso hay que oír el lenguaje y preguntar la voz que habla porque está ahora aparte está de moda todos hay que querernos quererme mucho pero yo te digo yo como moda te digo a ti como quererte y aparte te vendo los productos que tú necesitas para quererte entonces ahí es importante que qué voz me gustarían dos cosas si Lisette nos quiere compartir si hubo furia si hubo ira antes de quererte porque hubo una necesidad hubo ahí un lenguaje que no es siempre llegar a querernos a través de ay qué lindo entendí en una clase a veces hay mucho enojo porque han pasado arriba de nosotros hasta que la ira dice no pasa nadie más voy yo me gustaría si nos quieres contar Lisette ya no veo a Lisette creo que ya no está ¿verdad? Antonia lindo día ¿cómo va? me gustó escucharlas aquí estoy pues la pregunta que dice coincido realmente con mis compañeras y realmente también yo he estado así como en un vaivén y también sí me ha servido bastante porque pues me he enamorado de más de la vida me encanta estar a las seis de la mañana en el tapete y es algo que disfruto muchísimo sí me confieso que me ha costado muchísimo organizarme y dormirme temprano la verdad la verdad es que pues duermo a las doce una de la mañana pero a las seis aquí estoy y este ahí sí es una ahí sí yo sé que la estoy regando tremendamente y este también pero que no te sueño es que yo creo que me invento muchas me invento cosas por hacer mi hijo que está en Australia es la hora que que puedo platicar con él así y entonces no pero de todos modos ya digo voy a disciplinarme y y también ponerle un un hasta que a mi hijo háblame temprano o sea así la verdad y yo también organizarme y y hacer mis tiempos porque por ejemplo ahí voy a tengo tres perritos voy a sacar a pasearlos y veo las casas todo apagado diez de la noche y yo digo qué rico ya están dormidos y yo y yo pudiendo estar dormida o sea no pero me encanta y luego salgo y observo la la luna siempre ahora la ando buscando siempre la ando buscando y bueno es algo que me enamoro también y pero también me ha costado mucho me ha costado mucho en cuestión de sí mucho coraje sinceramente mucha rabia tal vez más más rabia más coraje que a veces tristeza entonces pues ahí voy y muchas gracias la ira a mí me encanta la verdad yo le tengo un cariño que en algún momento lo he hablado con el maestro Josué de de que vamos a hacer pequeñas este o sea como dinámicas tal vez de una semana no sé cómo lo vamos a hacer de hablar de hablar de las emociones de hablar de las emociones y entrarle ¿no? como a a desmitificar y a poder relacionarnos con toda la gama emocional pero mucho del amor propio nace de la ira o sea la ira es una maestra lo que pasa que hay que es importante no dejar que se anide ¿no? que sea se enquiste o que se quede instalada este pero a mí de las de las relaciones más profundas de de amor del amor de la virtud del egoísmo viene de la potencia de la ira o sea si a una persona en un grupo espiritual tú diviértanse gracias si tú le aniquilas el ego le arrancas la ira lo dejas indefenso incapaz de amarse a sí mismo o sea imagina este amor desmedido madre por eso es amor madre ¿no? o sea por ejemplo me imaginé ahorita como una lluvia ¿no? o sea este amor madre que da y llueve y llueve y llueve y llueve pero también esa lluvia puede volverse un río desbocado ¿no? o sea todo con medida ese amor madre a los hijos que pues todos todos tendemos a desbocarnos todos tendemos o sea es un piso súper resbaloso el amor pero sobre todo el amor malentendido o sea el amor malentendido el amor malentendido es un veneno porque todo con la dosis todo depende de la dosis en Ayurveda acuérdense si hubiera un dios sería la naturaleza si hubiera un pecado sería el exceso o sea sería el desbalance yo siempre digo más desbalance porque el desbalance habla de exceso y de carencia o sea el gozo sexual de Venus pues tan tan te puede hacer muy bien y ser tu medicina como se puede volver una adicción todo depende de la dosis el jugo de naranja puede ser tu medicina o puede ser lo peor que le puede pasar a tu páncreas y todo el tema de la insulina y todo el tema del azúcar o sea es que tantito nomás con que comida real y proporción porción proporción y armonía y ya no tienes que ir a la gran dieta o sea igual con los hijos proporción y armonía si yo te amo pero fíjate que antes de amarte a ti mis células son mis hijas y mi sueño es sagrado ahora también entender por lo que yo entiendo Antonia yo siempre pregunto ¿qué te da la noche? para que te quedes es que te da algo es como las personas que fuman lejos de hacerlas sentir mal porque ya están fumando ya te estás quedando en la noche hay que preguntarle a la noche de Antonia que tal vez es el momento más rico que ella sale hay silencio no hay no hay nadie más que tú tus perros o sea hay mucha paz en lo que describes yo te imaginé caminando dije claro que le da algo ahora lo ideal sería por amor a tu cuerpo que te duermas a las 10 y que tal vez te levantas a las 4 y media es muy diferente o sea esto ya es por conocimiento el ciclo del sueño de restauración de sanación empieza a las 10 de la noche y termina a las 2 de la mañana entonces tú estás teniendo muy poco tiempo de restauración a largo plazo esto le va a generar más problemas Antonia de salud y de relación con su hijo porque su hijo le va a quedar a deber todas las horas de restauración de y no se las va a poder pagar entonces yo mi amor por amor a ti me voy a cuidar a mí porque yo esas horas en que te escucho me las debo a mí te estoy volviendo un ladrón porque te permito que me robes hay una mujer que sale en un en un programa y habla de esto de yo puedo dar una vez que mi taza está llena pero si te doy y me falta te vuelvo un ladrón o sea yo puedo compartir por ejemplo me imagino un lonche a la mitad pero si yo me voy a ir a trabajar y yo no tengo acceso a más lonche y mi hijo se queda en la casa y le doy la mitad de mi desayuno me falto a mí mismo y entonces rompo el orden y lo vuelvo un ladrón entonces yo te puedo dar con mucho gusto mientras a mí no me vaya a faltar a Marta disfruté mucho la clase qué bueno ay Marta me encanta yo también sentí mucho coraje y sigo sintiéndolo en ratos pero se transforma ¿por qué? porque Gaby nos habló de cuánto tiempo dio de más y a veces porque tenemos una idea a veces porque queremos ser las buenas de la película a veces pues porque la gente da porque al dar controlo o sea eso ya cada quien se pregunta desde dónde doy pero es bien importante sentir enojo porque si yo aprendo a sentir enojo es como lo que les hablábamos la otra vez que Rami y yo platicamos de qué importante el mensaje de sentir y organizar el poder sexual primero conocerlo es venusiano cien por ciento entonces sientes el poder sexual siente el poder de la ira yo siempre que veo a alguien golpeando por ejemplo en el box o así digo wow o sea tienes que estar creo que un día había la entrevista de Mike Tyson que decía que cuando él recibía un golpe se prendía en él un modo como de un animal a matar es que vean la energía que se requiere para darle un golpe a alguien o sea se requiere muchísima energía y el enojo pues luego también queda súper cansado del enojo pero aquí en este caso el enojo te permite llegar al amor propio de decir estoy enojada porque me han pasado por arriba ¿quién no se va a enojar que me pisen? ¿por qué no me voy a enojar? ¿por qué no es espiritual enojarse? ¿a quién le conviene que no te enojes? ¿por qué creen que los gobiernos ponen de moda la mota? yo siempre pregunto pues por qué ¿tú crees que una persona que está drogada super a gusto en su casa fumándose un churro de mota va a salir a decirle va a salir a manifestarse hay que tener un grado de de enojo hay que tener un grado de arriba de mí no vas a pasar sea quien sea dormir a la gente yo también creo Gaby me debes una charla que ahora que regrese a México vamos a hablar de las drogas y yo creo que hay que invitar a Miti pero me gustaría hablar una sola contigo de su visión de todo el tema de la mota y hablemos del gozo y de la ira yo creo que o sea desde lo de María Antonia de por qué no me puedo dormir gozo muchísimo las seis de la mañana pero necesito acostumbrar a mi cuerpo al menos hazlo como ejercicio Antonia de que digas me voy a acostar y le voy a pedir a mi hijo que me marque en un horario que yo me estoy tomando un té y que sean sus doce de la noche y que sean mis doce del día a ver qué siente igual es el más nocturno le vale queso y está chiquito y le vale un queso pero o sea esta es una invitación a la virtud del egoísmo a encontrar la posibilidad del gozo y de lo femenino como decía Antonia que también me encantó lo que dijo María Antonia los disfraces de femineidad de yo vi un día una caricatura de de un francés donde una mujer toda cubierta de estas con la ropa pues del islam que ahorita no me acuerdo cómo se llama como la burka no era como una burka diciendo pasando al lado de una mujer en bikini con los labios ya sabes como las Kardashian que se usan ahora los labios los glúteos toda en bikini con con tacones y las dos se miran y dicen pobre mujer qué mundo tan machista la tiene prisionera las doce porque pues tú ves a alguien toda cubierta y dices pobre mujer y la otra ve a la mujer muy femenina muy viviendo su femineidad con los labios con las chichis con la ropa con las cadenas con el vestido y las dos dijeron pobrecita qué mundo más machista donde vive a mí me encantó porque lo que dijo María Antonia cuántos disfraces y quién nos ha dicho lo que es ser femenina porque hasta la Venus la dibujaron güera porque pues hasta lo hasta nos dicen cómo son los dioses hasta el color de dioses saben o sea si nosotros entendemos que esa es la belleza y que esa es la sexualidad y yo volteo y veo mi piel morena o volteo y veo que yo no me parezco pues yo no me yo no soy nada que ver con lo femenino pero de repente te das cuenta que la femineidad tal vez es el paso por la transición de la luz y de la sombra y en ese sentido yo enlazo a lo de Antonia de que nuestra salud glándula depende de la luz y de la oscuridad esto es real o sea la danza de la luz y de la oscuridad sobre mis glándulas maestras son la medicina que regula las glándulas tiroides para tiroides mis ritmos de sueño mis mis adrenales cortisol gónadas sexuales todo mi ser trabaja en base a la luz y a la oscuridad es por eso que es tan sagrado y tan medicinal que nosotros ayurvédicamente vivamos junto con la naturaleza y no con las luces artificiales bueno yo hasta aquí quedo si hay alguien por ahí que todavía quiera platicar si hay alguien que algún día quiere proponer un tema yo debo la clase de Venus pero por el puro gozo que me la he pasado de gitana no no quise presentar algo que no tengo todavía bien armado y como a mí me gusta y sentarme por eso simplemente nos tomamos un tecito rico pero no se me olvidan los siete planetas hacia allá vamos pero yo también he aprendido a hacer mi mi vida desde un respeto hacia mis ritmos a aprender a decir no pude a aprender a decir no alcancé porque estoy cansada a decir hoy no puedo dar clase hoy sí bueno no no es no nuestra práctica lunar porque yo también he aprendido a hacerla no saben para mí ha sido muy gozoso hacerlo desde el suelo quedarme como panda estirando y haciendo de esta práctica como que ha sido mucho permiso de de llevarla desde desde el agua me siento como realmente muy libre con ustedes de poder hacerla muy suavecita muy contentas como muy muy campechana muy pachorra sabes esa esa práctica que tiene más que ver con con transicionar de la luz a la sombra de una postura a la otra sin dejar de ser quienes somos entonces yo veo que alguien mandó mensaje que delicia de té mil gracias amada que gozo estar juntas hoy a recordarnos estos autocuidados profundos de lo que necesitamos y darnoslos de abrazo oza panda sí yo también las abrazo a todas luna marta me encanta verte leti gaby leti guadarrama giselle madre diana maria antonia ram y antonia bendiciones pati muchas gracias las bendice muchas gracias a todas un abrazo a todas gracias gracias abrazo bye 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 Gracias.